Pídele al Congreso voto de confianza para poder aprobar la segunda reforma agraria y tú sabes que si te dicen que no, lo puedes volver a hacer y si te dicen que no, legalmente, como lo hizo Vizcarra, puedes cerrar ese nido de rata definitivamente. ¡Fuera chucha de chupa! ¡Fuera pejuegos!